¡Suscríbete! 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 Hasta el momento yo la verdad no sé si algún comando Tenga algún error, y como les digo chicos, vieron que se cambió Como modo cinemática, wow, está bastante Genial chicos, está bastante loco, serían Pues más que todo, una de las cosas que Pues más que todo están ocultas en el juego Y pues nada, ahora pasamos con otra Aquí es en sí un número En este caso, ya que pongamos un número Y en este caso pongamos cero, porque es un número en sí Y pues nada, le damos espacio, aquí ponemos otro número Le vamos a poner 54, a ver 54, espacio y el primer Número, en este caso cero Y por ahí chicos le damos el siguiente Y no se ha podido invocar Y como les digo chicos, en sí, pues Sería todo el video, yo pues más que todo les gustaba No sé si les gustaría chicos, de que trajera más videos Así, ya saben si quieren que traiga más videos así De cosas ocultas que hay en el Minecraft, que hay Bastantes cosas chicos, que desde versiones Anteriores, siempre han estado agregadas en Minecraft Pero en sí, o sea, están ocultas y están Baneadas, como ya saben, anteriormente yo les había traído Un video chicos, de como agregar La senderpearl y que funcionaran en sí, o sea Se podían teletransportar y todo, y daban La animación y todo, pero pues era mediante un Complemento que las hacía funcionar Y como les digo chicos, la verdad hay muchísimas cosas agregadas En el Minecraft, pero no están agregadas en sí Oficialmente, pero pues Están trabajadas y están baneadas temporalmente Hasta próximas versiones, ya saben que los desarrolladores En sí, trabajan en muchísimas cosas, más que Muchas cosas que no terminan de hacer, pues más que todo Lo que hacen es banearlas por el momento Mientras trabajan y las terminan de hacer Y bueno chicos, muchas gracias por el apoyo Ya saben, si quieren que traiga más videos así, pues más que todo Les quiero comentar, dejenme en este video con su like Compártelo en este video con también chicos, muchas gracias por todo el apoyo Y la verdad se agradece bastante, yo les pido, cuídense mucho Adiós Y bueno, si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que C12A estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link Que está en la descripción, una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplique el código FAS y ahorra muchísimo dinero